su verdadero yo, un ilusionista que trata de convencer a los demás de sus mentiras y de todo lo que dice y hace alguien que en algún momento habló muy mal de ti, dijo muchas cosas que no eran ciertas, trató de convencer un entorno en tu contra y acá lo tenemos a esta persona que te causó muchísimo dolor, mucho dolor con una traición Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111, hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos vamos a ver qué mensaje trae hoy para ti, qué es lo que tenés que saber, qué es lo que puede estar oculto qué nos dicen tus vidas ángeles y arcángeles de paso quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes, muchas, muchas gracias bien, tenemos el rayo y esto significa la torre pero me está hablando de una situación torre que vos te vas a enterar que esto va a suceder esto va a suceder porque acá hubo muchas situaciones negativas que ocasionaron en tu vida personas, situaciones habladurías traiciones e hicieron de ti la vida imposible me dicen sin embargo esta situación torre que va a estar pasando una persona una persona muy cerca tuyo o muy cercana a ti esto puede ser una kármica puede ser un familiar puede ser una amistad esta situación torre viene por justicia divina me dicen vamos a ver que más me dicen pasaste por muchas burlas pasaste por muchas injusticias se termina esa situación llega la torre donde destruye todo aquello que te causó daño que te causó dolor y que fue injusto para ti salen de tu vida personas que ya no tienen que estar ni vibran en tu misma sintonía vamos a ver que más siento que hasta no podías estar en paz ni sentirte tranquila o tranquilo culpa de estas situaciones que te ocasionaban me dicen sale de tu vida situaciones negativas y personas negativas que siempre estaban ahí molestándote o perturbándote vamos a ver que más nos dicen de paso quiero darle las gracias a todos por los likes las suscripciones muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo con sus comentarios con sus likes también invitarte a mi carnet secundario Victoria H1111 tips donde vas a encontrar muchos videos de tarot y también de protección y de limpieza bien tenemos el rey de espada en el fondo de la lectura acá me estaba hablando de una energía femenina de una mujer como tenemos la reina de basto una persona mal intencionada que le gusta ir a curanderos hacer brujería una persona mentirosa una persona que no muestra su verdadero yo un ilusionista que trata de convencer a los demás de sus mentiras y de todo lo que dice y hace alguien que en algún momento habló muy mal de ti dijo muchas cosas que no eran ciertas trató de convencer un entorno en tu contra y acá lo tenemos a esta persona que te causó muchísimo dolor mucho dolor con una traición con muchas traiciones me dicen en conjunto a otras personas que convenció en tu contra en tu contra para poder dañarte y para poder hacerte sentir mal esta persona va a ser traicionada porque acá vemos un rey de basto siento que en un pasado esta persona te traicionó también a ti y colaboró para que alguien se fuera y no le importara absolutamente nada de vos quizás algún ex alguien de tu familia que se retiró o tu propia familia te dio la espalda y te dejó totalmente sola esta ilusionista esta perversa colaboró en eso para que esto sucediera pero hoy va a estar pasando por una traición muy fuerte siento que acá va a ser encantado o encantado por un hombre que va a tomar acción pero este hombre no trae buenas intenciones como vemos es alguien oscuro que no está mostrando su verdadero yo y siento que es como toda la vida vuelve el que ríe último ríe mejor esta persona se rió mucho de vos en un pasado por situaciones que ocasionó en tu vida hoy va a ser presa de una situación con una persona que la va a traicionar y que la va a utilizar y que van a pasar situaciones muy negativas en su vida muy muy negativas porque esta persona puede llegar a pasar por situaciones de ir a esta presa por estar involucrada fue involucrada en una situación pero una energía femenina en una situación que no está bien vista puede ser de algún tipo de venta de cosas raras o negocios ilícitos estafas este hombre que llega a la vida de esta persona va a ocasionar esa situación es alguien que le importa mucho el dinero es alguien que la va a someter a esta persona la va a someter y va a hacer con esta persona lo que quiere y esto va a estar sucediendo por justicia divina y por qué te digo por justicia divina porque a todos les vuelve lo bueno lo malo vuelve y esta persona actuó muy mal con vos en un pasado y actualmente actuó muy mal con vos es alguien que siempre trató de hacerte la vida imposible de raírse de vos de crear historias de tu vida que no eran ciertas una persona que puso mucho la habladuría en tu contra que puso muchas personas en tu contra también y que te generó mucho dolor de cabeza sin embargo siento acá en esta situación que cae en la garra de esta persona a donde va a haber un sometimiento todo por dinero se va a involucrar en algún negocio medio raro a donde me dicen vas a recibir la noticia que esta persona puede llegar e ir a esta presa por caer en las garras de esta otra persona pero esto va a suceder por el hecho de que esta persona se le ha vuelto y se le está volviendo el daño que te causó en un pasado esta persona no se ha dado cuenta es como que está ahora con un velo de entusiasmo de enamoramiento pero en realidad las intenciones de esta persona son esas de usar a esta tármica y hacerla caer en algo que no es nada bueno y es alguien que te hizo sufrir mucho a vos en un pasado y vos te vas a estar enterando de esta situación es como que esta persona va a recibir de su propia medicina va a recibir de su propia medicina me dice y vos lo vas a estar viendo vos vas a estar viendo esta situación yo veo que para ti siento que esto va a llegar a ti que tú vas a saber de esta situación puede ser que te enteres en una reunión donde puede ser que te inviten o que seas convocada que vayas o que también puede ser familia y te enteres de esta situación siento que muchas veces quisieron apagar tu luz porque siempre te vieron como esta emperatriz como una persona con la capacidad de salir adelante sola o solo como alguien que resuelve sus propios dilemas y sus propias inseguridades dolor oscuridad y lo que sea lo has resuelto sola todo aquello que han puesto en tu camino eh has sabido salir adelante por tus propios medios sin la ayuda de absolutamente nadie siento que vas a ser observada por muchas personas admirada también y estas personas lo saben porque yo siento que puede ser alguna amistad o puede ser también familia acá y siempre les molestó es como que les molestó tu luz tu sabiduría tu desenvolvimiento tu capaz de salir adelante para aquellos que son consultantes son mujeres también tu cuerpo tu mirada tu cabello tu manera de vestirte es como que siempre hubo una crítica hacia ti todo por envidia me dicen todo por envidia es como que siento que y esto esto es familia porque siento porque siento que como que los veo todos juntos todos confabulando y hablando mal de ti a tu espalda murmurando siendo falsos hacia ti al punto que siento que vos te diste cuenta de esto y puede ser que te hayas dado cuenta en alguna reunión familiar o algo así como murmuraban sobre ti personas que realmente no valen la pena y aunque duelan porque son de la propia sangre y uno no quiera muchas veces aceptar ciertas cosas pero lamentablemente siento que esto viene de hace mucho tiempo de que tú eres niña o niño o adolescente y estas personas arruinaron tu vida para muchos puede ser que también hayan tenido interés en alguna persona que haya estado cerca tuyo como que no siento que vos ayudaste mucho a estas personas pero estas personas nunca valoraron nada de lo que vos les diste o vos hiciste no les importa solo gozan o gozaban haciéndote daño son personas mentirosas que no se les puede creer absolutamente nada nada y ahora sucede esto a donde vos vas a saber de esta situación donde acá también me dicen va a haber en alguna celebración algo en una situación falsa porque no es verdad esto que te vas a enterar porque la verdad está en que esta persona va a caer o cayó en las manos mejor dicho de una persona que la va a traicionar la va a utilizar y la va a someter y la va a hacer pasar muchos días de oscuridad donde también corro el riesgo de ir presa o preso me dicen siento que junto a estas personas hubo una persona que puede ser de signo de aires o puede que en su carta tenga aires donde también se prestó a la manipulación en contra tuyo viene para ti la estabilidad y los logros viene para ti la estabilidad y los logros me dicen que es necesario cortar energías sanar tu clan familiar que tu lo sane que tu sanes y cortar energía aceptar que hay personas que son así y no las vas a cambiar solo alejarse y seguir tu camino es lo que me dicen aquí para ti vamos a ver que más te vas a estar enterando de esto en estos próximos días y que no te preocupes ni tampoco intervengas porque es muy probable que quieran pedirte ayuda porque siento que esto es de la familia pero me dicen no te preocupes no intervengas que esto es el karma que esta persona tiene que vivir así que deja que cada cosa o que cada persona siga su camino y si te llaman o te piden ayuda son personas grandes es momento de ocuparte de ti y dejar atrás situaciones que no te convienen en absolutamente nada esto te va a sorprender me dicen y mucho te va a sorprender y mucho y van a tratar de buscar tu ayuda pero me dicen que no intervengas es mejor irse si sé que te sientes solo en este momento solo o solo ha sido difícil tu camino pero viene para ti mucha prosperidad siempre intervinieron en un pasado en tu estabilidad cortaron tus caminos en la parte emocional y sentimental para que no llegara una buena persona siempre trabajaron e hicieron cosas en tu contra siento que puede haber que alguien que haya estado interesado en vos en algún pasado sea hombre o mujer el que consulta y estas personas le hablaron muy mal de ti para que esta persona no se acercara le inventaron cosas que no eran ciertas alguien que quizás conversaste o algo pero no llegaste a nada y se cortó y vos no entendiste el porqué que al principio parecía una persona amable pero muchos también me dicen que esta persona puede haberse quedado con esa persona que tenía interés en vos viene para ti la tranquilidad emocional el fluir emocionalmente el trabajar en que se vayan las tormentas y las dificultades en tu vida sobre todo en la parte emocional y me dicen te irás más allá de que te duela toda esta situación te vas a retirar te vas a ir vas a dejar atrás todo aquello que no es bueno para ti vas en búsqueda de tu estabilidad y de tu fuerza viene para ti un nuevo comienzo en la parte emocional me dicen porque acá con esto se corta como una energía que estaba siempre confabulando en contra tuya esta persona al verse atrapada en situaciones negativas y de muchos problemas ya no se va a ocupar más de ti al no ocuparse más de ti se corta una energía muy negativa que esta persona generaba a tu alrededor y que generaba junto con otras personas en tu contra me dicen vamos a sacar signos que pueden ser solo un ascendente Venus que pueden resonar contigo en esta canalización y tenemos Scorpio Leo Pisces Sagitario y Virgo son luna ascendente Venus que pueden resonar contigo en esta canalización vamos a ver que más por fin te suelta una energía negativa sale de encima tuya me dicen hoy es momento de pensar en ti por más que te llamen te busquen y te pidan ayuda son grandes déjalos no te involucres porque no te conviene que aceptes aceptación me dicen prepárate para aceptar lo que te depara el destino que vienen para ti grandes cosas y también aceptar que muchas veces lo mejor que puede pasar es dejar personas atrás no dejes que la culpa se interponga en tu felicidad no te sientas culpable por decir que no 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 te sientas culpable por decir que no decir que no es sano porque sabes que pasa que vos siempre has estado porque estás consultando te razones esta lectura siempre has estado ayudando a todo el mundo dejándote a vos de lado para ayudar a este para ayudar a aquel al punto de desgastarte de hacerte cargo de carmas ajeno de cargas ajenas también entonces decir que no es sano y muchas veces las personas se dan cuenta de decir que no cuando ya es tarde por eso es momento de decir que no y empezar a vivir tu vida y no sentirte culpable por decir que no al contrario suelta esas mochilas que no te corresponden me dice y por más que te duela y por más que te llamen y que te digan y que te pidan que intervengas no lo hagas y no por maldad porque es lo mejor que te puede pasar porque acá esta persona realmente va a estar involucrada en situaciones muy negativas y no es porque tú no sepas perdonar porque una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar y yo siento que tú no has olvidado cada cosa que esta persona hizo en tu contra y a todas las personas que tú en su entorno también haciendo en tu contra sino que es momento de soltar y dejar atrás lo que no es para tu vida por más que duela porque sean gente de tu propia sangre no importa sigue adelante que para ti viene realmente algo mucho mejor viene la felicidad y sin interrupciones me dicen sin interrupciones viene la felicidad a tu vida has sido presa de muchísima envidia mucha envidia a tu alrededor viene para ti la liberación el sueño el cumplir deseos mira la luna siento que muchos de ustedes les gusta mirar la luna observar la luna pedir deseos observando la luna viene tu estabilidad el uno puede hacer que razone contigo en día en semana o estés viendo la frecuencia uno 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 es momento de empezar a fluir y de pensar abrir ese candado buscar la llave para abrir ese candado a la propia prosperidad que te espera siento que has cerrado tu has cerrado bajo si este llave te has puesto muchas corazas para que no te dañen porque te has sentido dañada o dañado viene un flechazo de una persona nueva que llega a tu vida donde va a empezar como una interacción de hablar de cualquier cosa que no sea de interés romántico y después va a haber como otro tipo de acercamiento más fluido con esa persona hacia tu vida que se puede convertir en un gran una gran amiga o amigo y en el futuro se puede convertir en algo más es lo que me dicen para ti que estás consultando en esta canalización y eso porque sale esa negatividad y esa carga y esos obstáculos que estas personas ponían en tu vida entonces empiezas a trabajar en ti y a pensar en ti y sobre todo en sanar esas emociones de tu plan familiar también te abren las puertas a un nuevo comienzo a nuevas decisiones totalmente diferentes te salió apoyo creciente céntrate en lo positivo y estés dispuesto a recibir ayuda lo cual te abrirá las puertas a la abundancia tanto en forma de apoyo como de oportunidades dicen aquí para ti así que a estar positivo y estar dispuesto a trabajar y a recibir la ayuda que necesitas para que se abran esas puertas a la abundancia siento que muchos de ustedes no sé por qué me muestran la luna el manifestar el pedir el la oración me estás pidiendo a una espiritualidad puede ser al arcángel miguel a dios a jesús el espíritu santo a quien tú creas con mucha fe que tu vida cambie y siento que estás siendo escuchada solo déjate ayudar recibe las señales y descifra que te van a estar llevando al camino correcto vamos a ver vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre apellido o apodo que pueden resonar contigo en esta canalización y tenemos la U la Ñ la K la J la Q la A la W y la N recuerda nombre apellido apodo que puedan resonar contigo en esta canalización realmente esta torre va a sacar personas y situaciones que hacía mucho tiempo que venían drenándote no escuches cuando te llamen cuando te te pidan que intervenas en esta situación porque realmente esta persona se ha metido en una situación muy oscura y a ti no te conviene en lo absoluto entrar en esta situación déjalo son personas grandes cada uno toma sus decisiones y sabe lo que hace y se dice bueno si toma una mala decisión es su problema tú continúa con tu vida con tu estabilidad con tu empoderamiento con tu crecimiento con concretar lo que deseas en esta vida y deja atrás todo aquello que no te sumó es lo que me dicen para ti que estás consultando en esta canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video.